Darle la espalda al sol Treparme en la madriguera Sumando voces, unidos en la distancia Músicos de distintos pueblos del Chaco se unieron Y a través de un vivo hicieron música para todos los chaqueños Entre ellos, Llano, un niño de tan solo 3 años Que hace un recitado Músicos de distintos pueblos del Chaco Músicos de distintos pueblos del Chaco Trae el vacío silencio De conflito contra el niú Entra un sitio Buena, alegre, un acordeón Explota un chapucán menso al minguero De copa a fiebre con el alcohol Se tumba con llenosa mentosa Despierta con una musa Esperando, amor Goza el vino de la que me de la mente Esperando que estaba atento Pa' que me había con pena Entre a mí muchas medias y nada Se colaba la coca, viste Oh, si le lo valiste En tu cara florecida Que va la florecida A esa esperanza ¡Gracias por ver el video!